Vino el centro, el cabezazo, gol, gol, de Peñarol Formiliano, de Peñarol Formiliano, vino el centro en rosca contra el área, ganó Justito haciendo el doble ritmo y con golpe de cabeza para pegarla al vertical izquierdo, para abrir la lata de una noche fría y complicada, Formiliano para Peñarol, de arriba el carbonero, Formiliano con golpe de cabeza, Peñarol uno, Boston River cero, Formiliano para darle forma a la noche en Peñarol, pasó a ganar el carbonero. Y Peñarol abre la lata de Manuel, con pelota parada, un drive de derecha con top de Lolo Stoyanov, anticipó con mucha decisión en el primer palo, con todo su talento aéreo, Fabricio Formiliano. Y Formiliano abre la lata para que Peñarol le gane 1 a 0 a Boston River. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por La 14-10.